Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos a este pequeño video en el que vamos a hablar un poquito de Ghost in the Shell Bueno, más que nada mostrarles unas biografías que realicé sobre los personajes de la película animada Y que pues son los que van a aparecer también en esta nueva película que ya se está exhibiendo en los cines Precisamente este día que ya se estrenó, espero que les agraden estas pequeñas biografías de cada uno de los personajes Más que nada este video está orientado a quienes no conocen o no ubican a algunos personajes del manga, de la película animada Y pues ahora de la versión live action Espero que les guste el video y pues ya saben cualquier comentario, duda, sugerencia, déjenosla ahí en el cuadrito de comentarios Y bueno pues aquí les dejamos estos pequeños videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!